Un día prometimos que sería pa' siempre La lealtad es algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre De hacer que me perdones antes de perderte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones antes de perderte Y me acuerdo de esa madrugada a 160 por las dos pistas Y llegábamos al show y rompíamos el club No habíamos problemas a las vistas Me acuerdo de las caras que me hacían pa' que me ríera Me dio la entrevista Y hacíamos el amor en lugares prohibidos Anotándonos en las listas Fui tengo la primera que dijo que ya había nacido pa' ser artista Y también la primera que dijo que iba a ser un problema Futuroso y no realista De la pesa y tristena que tuve en mi vida te hiciste cronista Éramos una banda Y ahora so' solista El camino no se perdó Cada uno elija suyo Y tú no sabes más A todas las unidades Procibimos informe de esta tranquila mano armada Acudan al servicio antes posible Tú estás hecha pa' mi La letra no se acaba ni después de la muerte Me bajé de la bomba y corriendo pa' verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte De hacer que me perdones Antes de perderte A chuparla Caballeros Debo pedirles que abandonen el establecimiento ¿Qué os ha gustado? Molo, eh, como canto Si canto y copyright Bueno, no sé qué cojones es Yo creo que Con un canal pequeño Con los putos treinta pringados que somos No nos dieran nada, ¿no? Por cantar Joder, tío Es que Me cago en tu puta estampa Y yo Pimba Pum Mira, este Pimba Tu puta casa Me esperaba que hubiera menos delitos Sin Fisk Menudo optimista ¿Esto qué es? Estamos intentando mejorar el hardware de la prótesis Debería revisar lo que Doc desarrolla Por partida doble Octavius Industries Dale, paso ¿Parker? Doctor Octavius ¿Qué lleva ahí? Comida De haber sabido que es ¿En qué trabajas? Un proyecto personal Hostia Hostia No sé a qué Venga ya, Parker Es obvio Deje que le explique Podrías habermelo dicho Quería hacerlo Pero temía que si salía a la luz Mi familia correría peligro ¿Y por qué no dices que es un disfraz? Para la San Francisco Comic Con Nino, nino, nino Joder, tío Oye Dios mío Espadirme Díaz Espadirme Mi amor Ay, qué riego No me gusta Drogarse No Pim, pim, pim Es tu puta cara Que te calles la boca, me estoy currando Mamarla ya Cualquier atracador de pacotilla se cree que es el próximo Wilson Fisk Bueno, pues A la cárcel No me ha gustado nada esa frase No sé, lo del Bueno, pues a la cárcel No me ha gustado Me ha irritado el ano marrano ¿Sabéis el Matetas? Es lo típico que diría el Matetas Matetas es un hombre muy NPC Es como Muy NPC Pero me lo quiero mucho Matetas, si escuchas esto Eres un verdadero hijo de la gran puta Pero que amo Bueno, en verdad no En verdad, a ver si te mueres ya con una puta Tenía las 55 mochilas robadas Al igual tenía la skin de Miles Morales Porque es negro Y los negros roban ¿Sabéis? ¡Qué buen chiste! ¡Hostia, puta! ¡Hostia! ¡Una agresión, tío! ¡Qué cojones, hermano! El Bronx está en estos juegos No puedo dejar que le hagan más daño ¡Pum! Prueba a pegarme Spoiler Te la devolveré ¿Qué es esa mierda de... De la vez, ¿eh? Cada día le tengo más asco Spider-Man Tranquilos, 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 tranquilos ¿Os pensáis que no tengo la situación dominada? Soy el puto Spider-Man ¿Os podéis callar la puta boca ya? De nada Ni nada Señorita, ¿quieres jugar, Pit? Apostamos cacahuetes. Demasiado exquisito para mi gusto. Putos pobres.